Con el objetivo de impulsar el emprendimiento y la producción en el municipio, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y la Fundación para el Desarrollo FAUTAPO entregaron 133 uniformes a emprendedores de las juntas vecinales que forman parte del programa Producción con Formación, una alternativa de trabajo digno, que brinda atención en el desarrollo de la formación y capacitación a la población vulnerable en diferentes rubros técnicos como ser metal mecánica, carpintería en aluminio, tejido y bordado, entre otros Nuestro profundo agradecimiento por las donaciones Agradezco otra vez a Alcalía la invitación y su aporte que han dado, muy importante En la oportunidad se procedió a la firma de la adenda de ampliación del convenio que permitirá dar continuidad en la formación de nuevos emprendedores con mano de obra calificada Que no sea la primera y la última vez, ayudar a la gente que necesita Juntos lograremos el desarrollo económico y productivo del municipio Hilaria Cejas, Alcaldesa Municipal de Oruro, Gobierno del Pueblo